muy buenas tardes muy buenas aquí estamos llegando a la casa de doña suyapa este vídeo lo estamos grabando para el canal de así es honduras estamos llegando aquí donde la hermana ya pista una bendición estar con usted aquí venimos aquí de parte de la familia bautista desde estados unidos y un día pues se le había prometido y hoy se está haciendo realidad el venir a hacer entrega de este radio para que ahora escuchen sus alabanzas verdad miren aquí estamos ya haciendo la entrega de este pues regalo verdad para ella que lo ha estado esperando verdad agradeciéndole a la familia bautista para el canal hacia honduras aquí estamos con ellos suyapa verdad y es una bendición compartir con ellos pero aquí puede usted ver donde ella vive verdad y dios pues pues siga pues tocando los corazones y proveyendo verdad a las personas para que puedan bendecir a más familias verdad así es que estamos en esta tarde dándole gracias al señor y gracias a la familia bautista por esta bendición que le han regalado a nuestra hermana suyapa verdad vamos a seguir hacia adelante porque hay más familias que vamos a llegar hacia ellas en esta tarde yo les bendiga y bueno amiga tengo yo pues muchísimas gracias pero que estás yendo conmigo sí y dios te bendiga y